¿Qué es la Vuelta de Ciencias de Tamaulipas? 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 ¿Puede los deportistas esperar un incremento al dinero que va a destinar para ese rubro? Muy bien, son muchas las necesidades que tenemos. Yo creo que si esto se ve reflejado en una mejor captación por parte de los derechos e impuestos que paga la ciudadanía y por parte también de la gestión que vamos a hacer ante la Comisión Nacional de Deportes, la CUNADE, vamos a estar gestionando más recursos. Yo estoy seguro que conseguiremos y de esa manera se va a recargar.